Agradecer a todos el haber hecho oración para que se tomen buenas disposiciones en cuanto a la pandemia. Sigamos orando para que el Señor nos libre de un desastre humanitario en nuestro país. Y como hemos dicho, es densamente poblado. Una explosión contaminándonos sería muy grave en este país. Pero también en los demás países, en cualquier país. Pidamos al Señor que el virus pierda fuerza, se debilite y que desaparezca. Las epidemias siempre han pasado. O sea, ya un momento en el que ya no pueden seguir adelante. Esta también va a pasar. Pidámosle al Señor sea cuanto antes. El Señor escucha siempre nuestra oración. Yo quiero expresarles una palabra de ánimo en este momento difícil. Porque depende cómo está el estado de nuestro ánimo para sentirnos bien o sentirnos mal. Aún en los momentos difíciles, en las pruebas de dificultades, si el estado de ánimo es positivo, entonces podemos salir adelante. De lo contrario, se puede caer en depresión y hasta en enfermedad. De lo contrario, debemos tener un ánimo positivo. Eso cuenta mucho. Los médicos dicen que incluso para el sistema inmunológico es importante el estado de ánimo. Estar serenos, tranquilos y con buen ánimo. Pero por encima de esa dimensión humana tan necesaria, quiero invitarles sobre todo a la actitud de fe, a la actitud de oración. No estamos solos. Es mentira que estamos aislados. Estamos con el Señor. Esa es la verdad. Más cerca del Señor que en cualquier otro momento. Porque Dios es bueno. Señor Jesús nos ama. Y cuando estamos pasando una dificultad, el Señor está más cerca de nosotros. Entonces, platiquemos con Él. Démosle gracias. Y preguntémosle cuál es su voluntad. Y a la vez supliquemos de misericordia. Tal vez a lo largo de nuestra vida no habíamos tenido tanto tiempo para hablar con el Señor. Ahora es la oportunidad. Veámoslo así. Y entonces, este tiempo, lejos de ser un tiempo perdido, que sea el mejor aprovechado. Hagamos obras buenas. Cultivemos los buenos sentimientos. Las redes sociales es una maravilla haciendo buen uso de ellas. Tenemos la oportunidad entonces de comunicarnos con los nuestros con más atención, quizás, que en tiempos normales. y sobre todo, como hemos dicho, más oración. Quiero recomendarles que hagamos el Santo Rosario, que invoquemos a María Santísima. Ella es nuestra madre y la madre más amorosa que podemos imaginar. Y está pendiente de cada uno. Hagamos el Santo Rosario. Hagámoslo meditando cada misterio. Más todavía, cada palabra. Despacio. Ahora sí que no tenemos prisa. y el Señor nos va a escuchar. Por supuesto. Santísima Virgen tiene un gran poder de intercesión. Por eso, el Santo Rosario tiene tanto valor. Además, nos hace penetrar en el misterio de Cristo. Porque los 20 misterios del Santo Rosario son los pasos más importantes de la vida de Jesús. Las páginas doradas del Evangelio. Qué bueno que las meditemos. No dejemos pasar un solo día sin hacer el Santo Rosario. En familia. Y también personalmente. Ojalá pudiéramos hacerlo completo, como hemos dicho en otras ocasiones, con sus 20 misterios. Y damos al Señor. El Señor no nos defrauda. Al contrario, nos da más de lo que le pedimos y más de lo que esperamos. Porque es infinitamente bueno y misericordioso. que Dios nos bendiga a todos. y misericordioso. ¡Gracias! ¡Gracias!